¿Cuál es el resultado de la sentencia? ¿Ella en qué condición está en este momento en la Penetrecería de Mujeres? Está recluida en la Penetrecería Nacional. ¿Y usted por qué está solicitando revisión de medidas? Por el vencimiento del término. Ella tiene casi cuatro años. ¿Y a cuál es el nombre de la encarcelada? Marta Hernández. Obviamente denegar la prisión preventiva porque no califica en los marcos del nuevo decreto que se hizo en relación a la pandemia. Porque esta es una persona que ya está condenada en el contexto y por lo cual no cabe la solicitud del defensor de la señora en cuestión. ¿Ella está condenada a declarar culpable o por qué delito? Por el delito de operaciones financieras y el delito de fraude. Lo que van a ser penas actualmente altas, aunque se van a modificar con el nuevo código, pero todavía no, incluso con el nuevo código, no cumpliría un vencimiento de la prisión preventiva porque ya tiene sus reglas el código procesal. ¿A cuántos años de prisión estaría imputando a esta ciudadana en el marco de esta declaración? Bueno, va a tener un cambio con el nuevo código. Actualmente le tocarían de 12 o por lo menos 20 y pico de años, de 20 a 30 años de prisión aproximadamente, porque no se ha lecturado la sentencia, pero ya es un fallo sobre su conducta y la culpabilidad y ha sido sometido por el órgano jurisdiccional, por lo cual no está en discusión la sentencia ni la pena. Obviamente, las nuevas reglas en relación a la preventiva en este tipo de casos ya no es la que usualmente tiene una persona que está siendo juzgada y no ha sido condenada. Abogado, en esta causa de la cooperativa Comimbul, tengo entendido que son como cinco personas, seis personas declaradas culpables. Sí, exactamente. Tenemos tres, cuatro, sí, son como cinco, seis personas actualmente declaradas culpables y obviamente estamos aprendiendo la lectura, pero por las razones de la pandemia no ha sido emitida la lectura de la sentencia respectiva para que alcance su fermesa o los recursos correspondientes que le tocan a los defensores. Abogado, en regado, ¿y cuántos años de prisión estarían solicitando ustedes en esta causa? Ya se solicitaron en el momento procesal oportuno, en algunos casos están a 70 años con el antiguo código. Obviamente, en las situaciones de la OEA, hay unos imputados que fueron condenados por la OEA activos y obviamente en la razón del nuevo código penal, que incluso nuevas penas, va a haber una modificación, pero ya estructurada con las nuevas conductas, con el principio de retroactividad que en este caso operaría. Ok, entonces, vamos a ver si se takla. Ok. Al final con media. Ok. Ok. medals. demanda, Na lespack, Ok. Ok. Ok.